Llega más alto, llega, llega El que salta despacio, no sirve rápido si, no abres tu corazón El espíritu responde, si paz le das No siempre es bueno buscar, más y más No sé dónde tú quieres llegar, con tus deseos invadidos Por lo material, por lo material, guau, guau, guau Tanto torre no tienen, ni un poco de pan Tanto rico que su auto, quieren cambiar Nuestros hermanos sin techo, no tienen oportunidad Y hay muchos que dicen, que los deberían matar Si tu corazón no siente el dolor ajeno Por ahí feliz serás, pero nunca bueno Si tu compasión no supera tu ego Por ahí mucho tendrás, pero jamás el cielo Amás el cielo Amás el cielo No, 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 no No típicos serán, no, 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 no No, 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 no Si tu corazón no siente el dolor ajeno Por ahí feliz serás, pero nunca bueno Y si tu compasión no supera tu ego Por ahí mucho tendrás, pero jamás el cielo Mr. Wrecked Vibration, Mr. Wrecked Vibration, Mr. Wrecked Vibration Mr. Wrecked Vibration, Mr. Wrecked Vibration, Mr. Wrecked Vibration No sé dónde tú quieres llegar con tus deseos invadidos Por lo más quería jugar, por lo más quería jugar Oh, 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 oh